La marea más grande de México Oye muchachas que es lo que te pasa Ahorita no me quieres pero al rato se te pasa Oye muchachas que es lo que te pasa Ahorita no me quieres pero al rato se te pasa Pero que se cuide Que se cuide, pero que se cuide Y seguimos cubriando el mundo Voy a salir porque mi novia me voto Y me invitaron a una fiesta Y no pude decir que no Pero que se cuide, que se cuide, pero que se cuide Oye muchachas que es lo que te pasa Ahorita no me quieres pero al rato se te pasa Oye muchachas que es lo que te pasa Ahorita no me quieres pero al rato se te pasa Pero que se cuide, que se cuide Pero que se cuide, que se cuide, pero que se cuide Pero que se cuide, pero que se cuide Pero que se cuide, pero que se cuide Que se cuide, que se cuide Pero que se cuide, que se cuide Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el Mundo Ahorita no me gusta Gracias.